que tengo aquí como invitado a mi hermano y amigo a el doctor dante urbina vamos a traerlo acá al estudio qué tal dante bienvenido cómo estás alegre alegre muy muy contento estoy muy contento de estar aquí contigo estar aquí con la gente que está muy comprometida con la fe católica que tiene un gran cariño también por los que toman el trabajo de defender la fe y quiero recalcar dice que jose está en la misma página conmigo en esto que el cariño es mutuo así como ustedes nos tienen mucho cariño por la defensa que hacemos de la fe católica nosotros hacemos la defensa de la fe católica con mucho cariño por ustedes así es comparto estas palabras querido dante dante pues bueno ya aquí di una brevísima introducción sobre este debate les decía no es una noticia no está prácticamente en pues en lo que respecta a youtube en canales que se dedican a la enseñanza y a la apologética pues prácticamente todos han este han hecho comentario han hecho sus reacciones han hecho sus análisis post debate y bueno pues ahora nos ha tocado aquí en en este espacio tener un análisis post debate y a la vez aprovechar la oportunidad para responder algunas inquietudes y le decía yo también a la audiencia que estamos delante de un misterio sagrado así lo llama el concilio de 30 un misterio sagrado no podemos desmenuzar todos los detallitos de cómo funciona la predestinación con la libre respuesta del hombre las dos son reales las dos deben ser afirmadas y ciertamente hay algunas algunos linderos algunos frenos que la iglesia ha puesto para no errar entonces pues dante no sé aquí quiero que rompas el hielo te voy a dejar que nos digas acá tus primeras palabras cómo te sentiste si me permites hacerte esta pregunta cómo te sentiste durante el debate así de una manera bien genérica que nos puedes decir sobre el debate bien bueno en cuanto a cómo me sentí pues no suelo examinar mucho mis propios sentimientos suelo hacer más análisis de las ideas pero si tuviera que manifestar algo diría me sentí contento apasionado de poder defender la verdad contra el error a mí eso me apasiona porque para mí la verdad no es un asunto meramente académico yo trabajo en el mundo académico yo leo literatura académica me familiarizo con todas las cuestiones académicas etcétera pero rechazo el academicismo entonces para mí el valor fundamental es la verdad y la verdad en un sentido cristiano cristo dijo yo soy la verdad juan 14 6 y asimismo sobre la esencia de dios se dice con lo que citan en el debate primera de juan 4 8 dios es amor entonces dios dada la simplicidad divina es tal que su esencia es la verdad y su esencia es el amor y en el ser de dios la verdad y el amor son lo mismo en consecuencia cuando se defiende la verdad no es un mero academicismo entonces yo procuro mantenerme en la rigurosidad intelectual eso sí pero eso no significa que uno se va a quedar en un academicismo seco como si fuera una mera discusión de conceptos abstractos sino que estamos dilucidando la verdad frente al error en este caso el error calvinista dicho eso yendo a un poquito mi primera impresión en cuanto a este asunto del debate es decir que no es el estilo mío salir a decir ah gané gané yo gané yo fui el único que gané un debate a tal persona etcétera ese no es mi estilo yo no hago eso yo no necesito hacer eso sino que cuando constantemente me entrevistan en canales suele suceder que la última pregunta es bueno dante dónde te podemos encontrar etcétera y yo suelo mencionar mis redes sociales y suelo decir también que lo más conocido de mi trabajo público son los debates y que invito a la gente a ver los debates entonces yo no necesito decir ah yo gané tampoco necesito decir tal persona me dio la razón o decir acá hay una encuesta por aquí o por allá donde yo gané yo no necesito eso yo simplemente y en lo que he hecho siempre con todos mis debates absolutamente con todos es decir vayan y vean el debate ahora bien amigos ustedes ya vieron el debate por decirlo así en cámara rápida en los debates todo fluye muy muy rápido lo que hay que hacer ahora amigos míos con el debate que tuve sobre predestinación es que lo vean en cámara lenta no en ese sentido una sugerencia que doy es que este tipo de debate no sólo hay que verlos o escucharlos hay que estudiarlos porque como todo va tan rápido y se citan tantas fuentes es bueno que uno se siente con lápiz y papel o con lapicero con un documento guard al costado lo que sea anote los argumentos anote las citas anote las ideas y luego evalúe cuántos argumentos de este lado han sido respondidos por el otro entonces yo no necesito decir ah yo gané yo perdí o lo que sea yo simplemente necesito decirle siéntense y analicen tranquilos el debate y tomen un estándar como por ejemplo el siguiente cuántos y cuáles argumentos presenté yo en mi discurso de apertura cuántos y cuáles argumentos presentó ramos en su discurso apertura ok y luego evalúen cómo a lo largo del debate cuántos de mis argumentos fueron respondidos por jonathan ramos y cuántos de los argumentos de ramos fueron respondidos por mí creo que ni necesito dar detalles al respecto simplemente doy un estándar tan genérico como ese para que cualquiera racionalmente evalúe he de mencionar también que antes este asunto era como más sano este más sencillo en el sentido siguiente yo llevo debatiendo desde el año 2013 mi primer debate formal fue contra el representante de la asociación peruana ateos y antes para mí era muy sencillo el asunto yo iba debatía exponía mis argumentos se colgaba el vídeo en youtube y yo me iba a dormir fin del asunto porque porque toda la gente lo único que hacía era ver el vídeo del debate analizar los argumentos del debate y quedarse con lo que se dice en el debate y ya está y así han venido siendo todos mis debates prácticamente en términos generales hasta que se me ocurrió debatir con un protestante recién cuando comencé la primera vez que hice un debate con un protestante entonces pasó lo que nunca había pasado antes salían 80 canales a hacer vídeo reacciones por aquí por allá y está bien están todos todos en su derecho pero lo que digo es que antes la gente veía el debate mismo y se centraba en ver el debate mismo en cambio hoy en día pues hay como 80 vídeo reacciones y hay mucha gente que está opinando sobre la opinión de la opinión del de la opinión y bueno son las reglas en que uno se mueve actualmente pero es curioso que justo suceda con protestantes los ateos los musulmanes los agnósticos con los que yo he debatido no 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 tenían como ese tipo de estilo no luego es decir por último en términos de evaluar el debate decir que pues hay una conclusión clara no y yo mismo la dije durante el debate así que voy a reiterar la aquí no sé josé si puedo compartir pantalla sí claro tú lo puedes hacer y yo acá te doy paso ya a ver compartir también audio ya estoy listo está compartiendo josé si no y ahora sí ya conclusión del debate ramos ha fracasado argumentativamente porque no ha sido capaz hasta ahora de responder ni uno solo de mis cinco argumentos iniciales el filósofo no responde no yo simplemente pongo esto porque es lo que mismo ya dije en el debate yo no necesito decirlo después del debate ahí está yo simplemente digo a la gente que vea las evidencias pero hay un detalle adicional que es importante aclarar algo que sí me sorprendió yo me quedé muy sorprendido en el debate en el discurso apertura del profesor ramos la ausencia prácticamente absoluta de las escrituras porque cuando ramos aceptó el debate dijo específicamente lo siguiente lo voy a compartir de nuevo otro clip este obviamente acepto la temática que él propone la predestinación en la biblia en la biblia la biblia y la biblia estuvo prácticamente ausente su argumentación el tema era la predestinación visión católica versus visión reformada o y así lo presentó explícitamente el moderador del debate en los primeros minutos no es algo que yo tramposamente estoy inventando aquí así lo presentó el propio moderador del debate y como admitió el propio profesor ramos al aceptar la invitación al debate a la luz de la biblia que hice yo en mi discurso apertura mostré la visión católica en cinco puntos en contraste con la visión reformada y dilucidando las dos a través de la biblia entonces yo cumplí perfectamente con los términos tal como fueron definidos en consecuencia siendo que la biblia brilló por su ausencia en la presentación del profesor ramos yo creo que el resultado debería ser más o menos evidente no pero dejo que cada uno haga su diferencia si de hecho yo me tomé la libertad cuando comenzó esta programación de mencionar esto que tú acabas de decir yo mencioné que se había acordado uno de los acuerdos es que iba a ser desde una con un énfasis con un enfoque bíblico y no sucedió por parte de jonathan pero algo yo noté no sé si tú te diste cuenta que no solamente no sucedió por parte de jonathan sino que cuando tú lo hiciste estuviste basándote en la sagrada escritura por ahí mencionó una o dos veces que solamente estabas haciendo una ensalada de versículos bíblicos algo así escuché que mencionó lo cual me dije yo pero que no dijiste que iba a ser en la biblia entonces porque ahora a querer decir que tu oponente está haciendo solamente no sé qué palabrita utilizó algo así como una mezcolanza de versículos bíblicos cosa que no hizo él y bueno como ya lo mostraste dicen que no hizo eso es lo que hizo fue una ensalada de pasajes de la suma teológica donde omitía muchos ingredientes de la verdadera ensalada tomista porque simplemente tomar unos pasajes de la suma teológica no es el pensamiento conjunto de santo tomás y encima de eso a esa ensalada le echó una vinagre calvinista porque o sea ramos presentaba los los textos de santo tomás pero luego le endilgaba sus perspectivas calvinistas leyendo con lentes calvinistas no es curioso sí lo cual es interesante porque se supone que él estaba allí para presentar la postura reformada la postura calvinista pero si uno hace un análisis parece ser que estuvo presentando más la postura como dices tú con sus toques de reforma de con sus toques de calvinismo pero estuvo citando constantemente a santo tomás de aquino de hecho el día de ayer tuvimos una interacción con él precisamente y hasta su mismo compañero que eso es un muchacho que tiene puntos de vista también reformados hasta él le dijo es que lo que tú estás diciendo jonathan eso no lo creemos los reformados no está ninguna confesión reformada y de hecho yo yo le dije jonathan es que está citando solamente santo tomás de aquino y ni siquiera te enfocas en lo en lo controversial te estás te estás enfocando en cosas en las que realmente no es realmente no tenemos aquí un debate de que si existe la predestinación o no existe la predestinación queremos que tú nos expliques cuáles son aquellos puntos donde ustedes reformados se separan de nosotros y no lo quiso hacer se nos fueron las horas y no lo quiso hacer al último lo confesó él dijo que él ya se ha separado de la reforma en en ciertos puntos entonces yo dentro de mí no dije que estamos haciendo aquí entonces no pero un tanto raro por decirlo menos no pero es cuestión de tiempo jose simplemente porque tienes que esperar que pasen dos o tres días para que ramos diga lo contrario diga que está absolutamente de acuerdo con la reforma que la va a defender con uñas y dientes ante cualquier que sea ignorante de la reforma etcétera no y luego van a pasar cuatro días y va a comentar que bueno en este punto de la reforma la confesión de fe de web mister no estoy tan de acuerdo como cuando debatió contigo cuando tú le hiciste oye pero las propias confesiones reformadas como la propia confesión de fe de web mister dicen que este es el canon que está cerrado etcétera no y ramos con su idea de un canon abierto y de bueno pero nosotros otros no tomamos la confesión de fe de web mister como un absoluto pero luego éste está que me la muestra así como un estándar que se debe obedecer para criticarlo correctamente no y cuando yo se la cité también decía no yo no creo en todo entonces si hay un pensamiento dual yo veo una dualidad y nunca sé cuándo voy a agarrar al jonathan ramos que parece más católico o al jonathan ramos que parece más protestante a mí se me complica no yo creo que es bien difícil saber con quién vas a interactuar si no no sé entonces este dante si no sé quieres este cómo quieres que lo hagamos este quieres compartir algo no sé tengo unos este puntos sobre el asunto del magisterio tal vez podríamos ir por ejemplo la enseñanza del magisterio que creo que eso es bueno aclararlo si pienso que parece muy bien de hecho acá también tengo el vamos a ver tú puedes compartir este lo tienes en es un documento verdad no sólo voy a compartirlo o algunos clips de vídeo ok yo yo te aviso muy bien hermanos mientras vamos a aprovechar aquí unos segunditos para pedir a todos los que van llegando que por favor le den like compartan en sus redes sociales nos van a ayudar a llegar a más personas y recuerden cuál es el tema del debate que tomó lugar hace un par de días fue la predestinación se supone que íbamos a ver un contraste entre cómo entienden la predestinación los reformados y cuál es el entendimiento católico pero hemos estado aprendiendo tanto en el mismo debate como incluso después del debate que jonathan realmente y aquí voy a ser bien directo no tiene ni la postura reformada en el sentido estricto ni tampoco tiene la postura católica en el sentido estricto porque digo esto porque él a pesar de que dice que él se está acercando mucho a santo tomás de aquino pues no termina de llegar porque cuando uno lo escucha los católicos no estamos de acuerdo con él pero los reformados y esto tampoco están de acuerdo con él entonces digamos que él se encuentra en este tema en la tierra de nadie no es ni de aquí ni de allá entonces esto yo lo quiero dejar bien claro porque varios de ustedes saben que ayer tuvimos una un diálogo maratónico y salió quedó bien bien pero bien claro tanto que su compañero reformado le dijo jonathan en ese punto no estoy de acuerdo contigo las confesiones reformadas no dicen lo que tú estás diciendo y entonces él no cree realmente con los reformados pero tampoco es católico entonces él tiene como su propia postura digamos que tiene la perspectiva jonathaniana no no sé no no sé cómo llamarle muy bien vamos entonces a lo que tú mismo nos decías no cuál es entonces la posición católica sobre este tema ha dicho algo el magisterio o no algunos se preguntan cuál es la posición católica cómo la resumiría estuvo este dante o qué es lo que podemos ver en el magisterio perfecto vamos a esto a ver miren si efectivamente pues ha habido comentarios por ahí en torno al asunto de la postura católica sobre la predestinación vamos a dejarlo claro si bien existen diversas escuelas filosóficas teológicas sobre el asunto de la predestinación de todos modos hay unos puntos definidos por el magisterio sobre el asunto de la predestinación y en consecuencia sobre esos puntos definidos podemos establecer una visión católica de la predestinación en lo que es relevante digamos en el contexto de un debate versus los calvinistas podríamos mencionar los siguientes cinco puntos de la visión católica de la predestinación uno dios establece su plan de predestinación incluyendo la respuesta libre de cada hombre a su gracia dos el hombre con su libre albedrío puede resistir o no resistir a la gracia tres dios usa su presencia o sea su conocimiento previo entendido en un sentido cognitivo para establecer su plan de predestinación cuatro dios no predestina a nadie para que vaya al infierno sino que sólo va allí el que persiste en rechazar la gracia cinco dios hace provisión de gracia salvífica incluso para los que se van a perder no digo meramente gracia común no gracias salvífica incluso para los que se van a perder así que estos están rechazando gracia de dios que dios realmente les proveyó por lo tanto tenemos aquí cinco puntos que identifican y distinguen la postura católica sobre este aspecto por tanto podemos decir que hay doctrina católica oficial sobre la predestinación por más de que no esté absolutamente definido cada detalle no no es como un dogma de una explicación de diez páginas seguidas así que te da absolutamente cada uno de los los detalles pero hagamos una analogía con la doctrina de la trinidad están absolutamente definidos todos los detalles de la doctrina de la trinidad todos los asuntos sobre todas las relaciones entre el padre el hijo el espíritu santo todos los detalles filosóficos teológicos que se pueden pensar o discutir al respecto no hay una definición de unos puntos que ha sido necesario definir que ha sido necesario dejar en claro y dentro de ese marco las definiciones hay distintas escuelas filosófico teológicas que dan distintas perspectivas sobre cómo entender la trinidad sin que estas escuelas mismas sean dogma católico pero hay una cierta doctrina definida y la fe católica ha definido lo suficiente sobre la trinidad como para saber que hay errores como el modalismo el sabelianismo el arianismo el parcialismo etcétera de forma análoga la iglesia sobre el tema de la predestinación ha definido lo suficiente como para que sepamos que la teología calvinista en múltiples puntos se sale de los límites se pasa de la raya por decirlo así y por lo tanto se incurre en error aquí si te voy a pedir jose que me des un tiempito para desarrollar porque esto es bien importante estos cinco puntos que digo que constituyen la visión católica sobre la predestinación al menos en lo relevante para fines del debate voy a demostrar que son estos con base en textos del magisterio 1 y 2 con las propias citas de mis palabras en el debate ok entonces vamos a esto de modo que va a quedar sumamente claro que estos puntos no estuvieron ausentes en el debate bien punto 1 dios establece su plan de predestinación incluyendo en él la respuesta de cada hombre libre de cada hombre a su gracia dice el catecismo de la iglesia católica numeral 600 para dios todos los momentos el tiempo están presentes en su actualidad por tanto establece un decreto eterno de predestinación incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia numeral 600 esto es lo que yo mostré en el debate como voy a pasar a compartirles a ver josé para bien 9 1 da provisión real de salvación para todos pero como establece el catecismo de la iglesia católica establece su designio eterno de predestinación incluyendo en él la respuesta de cada hombre libre de cada hombre a su gracia ahí lo tienen entonces ese primer punto queda establecido por el magisterio y fue explicitado en el debate punto 2 de la visión católica el hombre con su libre albedrío puede resistir o no resistir a la gracia dice el concilio de trento si alguno dijere que el libre albedrío del hombre movido y excitado por dios no coopera en nada y que no puede disentir si quiere sea anatema disentir es como decir resistir decreto sobre la justificación de 1547 canon 4 ese aspecto también yo lo reflejé explícitamente durante el debate les voy a compartir a ver josé en contraste la visión católica nos muestra un dios verdaderamente soberano al que le ha dado la soberana gana de establecer un plan de predestinación teniendo en cuenta la respuesta libre de las criaturas la respuesta libre libre albedrío que puede resistir o no resistir a la gracia véase concilio de trento decreto sobre la justificación canon 4 ahí está vamos a ver el tercer punto dios usa su presencia para establecer su plan de predestinación dice el concilio de kiersi que se encuentra en el de zinger concilio kiersi capítulo 1 cito dios bueno y justo eligió según su presencia de la misma masa de perdición a los que por su gracia predestinó a la vida y predestinó para ellos la vida eterna a los demás empero que por juicio de justicia dejó en masa de perdición supo por su presencia que habían de perecer pero no los predestinó a que perecieran pero por ser justo les predestinó una pena eterna o sea claro dios decreta que las personas que persisten en resistir a su gracia pues irán al infierno hay un juicio final pero no es que los predestina incondicionalmente o de antemano o de antemano los ignora incondicionalmente sino por su presencia por su ciencia previa y noten que aquí la palabra presencia se utiliza tanto para los predestinados como para los que se condenan y en el caso de los que se condenan hay un reconocimiento sobre sus pecados en consecuencia no se puede decir que esta es una ciencia de amor porque dios no ama el pecado no se puede decir que esta es una mera presencia determinativa de decreto absoluto incondicional porque si no dios estaría decretando absolutamente el pecado en consecuencia se trata de una presencia en el sentido cognitivo esto también lo apunté durante el mismo debate vamos a mostrarlo no es algo nuevo que esté trayendo ahora sino que las cosas a veces se dan en cámara rápida y después hay que analizarlas en cámara lenta provee gracias salvifica a todos y establece un decreto de predestinación teniendo en cuenta nuestra respuesta a su gracia a los que de antemano conoció a esos predestinos romanos 8 29 ahí lo tenemos como hay mucho que decir vamos al cuarto punto cuarto dios no predestina a nadie para que vaya al infierno sino que sólo va allí el que persiste en rechazar su gracia dice el catecismo de la iglesia católica numeral 1037 dios no predestina a nadie a ir al infierno para que esto sucede es necesario una versión voluntaria a dios un pecado mortal y persistir en él hasta el final voy a mostrar de nuevo que esto no es que me lo estoy sacando la manga ahorita sino que fue explicitado durante el debate aquí compartir pantalla visión católica si afirma que dios provee a todos los hombres realmente de la gracia necesaria para que si no la resisten se salven y a la vez permite que se condenen aquellos que persisten en rechazar dicha gracia p hace catecismo la iglesia católica numeral 1037 ahí lo tienen ahí se explicitó sólo que claro hay que estudiarlo hay que escucharlo con cuidado tal vez conviene escucharlo más de una vez pero ahí está quinto punto dios hace provisión de gracia salvífica incluso para los que se van a perder así que estos están rechazando dio la gracia de dios pese a que éste realmente se las proveyó dice el concilio de kiersi en el capítulo 4 como no hay hubo o habrá hombre alguno cuya naturaleza no fuera asumida en él así no hay ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido cristo jesús nuestro señor aunque no todos sean redimidos por el ministerio de su pasión ahora bien que no todos sean redimidos por el ministerio de su pasión no se debe a la magnitud y copiosidad del precio sino a la parte de los infieles y de los que no creen con aquella fe que obra por la caridad porque la bebida de la humana salud que está compuesta de nuestra flaqueza y de la virtud divina tiene ciertamente en sí misma virtud para aprovechar a todos pero si no se bebe no cura entonces se dice que cristo padeció por todos los hombres pero pues hay algunos que no son finalmente redimidos porque no beben de esto no esto implica entonces que dios provee gracias salvifica a todos los hombres y eso también fue explicitado como parte de la postura católica durante el debate ahí voy a compartir jose bien hombres de este modo en la visión católica el que se salva se salva por gracia y el que se condena se condena porque rechazó esa gracia pese a que dios realmente se la proveyó por lo tanto queda claro que tenemos puntos definidos sobre el por el magisterio católico sobre el tema de la predestinación esos son los puntos que serían más relevantes en contraste con la visión calvinista y yo presenté cada uno de esos puntos ahora bien si yo no tuve la oportunidad de defenderlos o tratarlos con más detalle siendo que están en mi discurso apertura saben en gran parte se debe a que ramos ni siquiera se tomó el trabajo de tocarlos lo natural en el debate es que en el turno de refutación ramos hubiera tomado mi discurso apertura y hubiera dicho urbina se equivoca por esto 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 son mis contra argumentos pum 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 y eso me hubiera dado la perfecta oportunidad para que yo en mi turno siguiente hubiera podido explicar con más detalle los puntos de mi discurso apertura que incluyen estos elementos distintivos de la visión católica pero como ramos no refutó nada del discurso apertura yo ni siquiera tuve que defender mi discurso apertura porque ramos ni siquiera llegó a atacarlo no entonces hay que tener en cuenta ese detallito si jonathan hubiera hecho más su trabajo en verdaderamente intentar refutar mi discurso apertura yo me hubiera podido explayar más sobre ello dos puntos adicionales y con esto cierro primero lo vinculante para el católico es el magisterio ojo no lo que diga tal o cual autor católico particular o padre de la iglesia o doctor de la iglesia ciertamente son una referencia muy importante para la fe católica pero no son automáticamente un magisterio vinculante al mismo tiempo no hay que confundir lo que planteas santo tomás con lo que pueda ser una interpretación particular del pensamiento santo tomás o tal escuela molinista o cualquier otra si hay distintas escuelas pensamientos autores pero lo que es vinculante es lo del magisterio y los puntos definidos por el magisterio sobre el asunto son los que se reflejan en la defensa que he hecho el la segunda y última aclaración que quiero hacer es que me gustaría tratar con más detalle un texto del magisterio asociado al quinto punto que mostré es del concilio de trento dice el concilio de trento en su decreto sobre la justificación canon 17 si alguno dijere que la gracia de la justificación no se da sino en los predestinados y todos los demás que son llamados son ciertamente llamados pero no reciben gracia sea anatema entonces en el intercambio que el mismo José Plasencia tuvo con Ramos ayer José Plasencia le preguntó a Jonathan algo así como tú crees que los predestinados que Dios estableció con su decreto eterno y misterioso desde antes de la fundación del mundo pueden perder la gracia de la salvación hay que entender ahí que la pregunta que le hizo José a Jonathan se la hace bajo el contexto calvinista porque se está dirigiendo a un calvinista y quiere evaluar a ver si realmente es consistente la visión de Jonathan eso pensé que me estaba dirigiendo a un calvinista pero lo estás explicando perfecto pero él me respondió como católico pero bueno te dejo sí ahorita lo vas a poder explicar mejor en la visión calvinista el 100% de las personas que reciben la gracia y la justificación necesariamente se salvan o sea necesariamente son predestinados como bien explicó José el predestinado para el calvinista no es lo mismo que se entiende cuando se dice el predestinado en la visión católica porque para el calvinista el 100% de las personas justificadas necesariamente llegan a salvación final y son predestinadas en cambio este canon del concilio de Trento nos está mostrando que puede haber personas que pueden recibir realmente justificación pero no llegar a salvación final y ese es un punto de contraste realmente entre la visión católica y la visión reformada y tú lo pusiste sobre la mesa con esa pregunta o sea estaba mostrando la inconsistencia de la visión calvinista listo José ahí te dejo y fue en ese punto donde su compañero que era el señor Winston Medina ahí es cuando pegó el grito en el cielo le dice Jonathan porque Jonathan me respondió porque Jonathan es inteligente más allá de que confunde las cosas y más allá de que ya no es ni reformado pero tampoco es católico es inteligente y Jonathan sabía lo que yo le estaba preguntando y Jonathan me dijo no dice los predestinados los predestinados no pueden perder no se pueden perder no pueden caer de la gracia el punto está que para el católico los que finalmente se van a salvar los predestinados sabemos que ciertamente no van a perder la gracia pero como tú lo dijiste bien Dante la pregunta no es para el católico la pregunta se supone que es para el calvinista si él hubiera sido un calvinista consistente de acuerdo a la posición reformada clásica hubiera respondido no los predestinados que son los regenerados que son los que reciben la gracia divina estos no se van a perder no pueden caer de la gracia así respondería un calvinista y esa es la razón y aquí doy crédito al señor Winston Medina él fue consistente él pegó el grito en el cielo y dijo Jonathan allí ya te estás separando tú de la posición reformada y le dijo no hay confesión reformada que afirme lo que tú estás diciendo y Winston tenía razón porque la respuesta de Jonathan es una respuesta católica y no reformada y allí fue donde se separaron ellos y ya no se pusieron de acuerdo entonces para dejarlo bien claro desde el punto de vista calvinista los predestinados que son los regenerados los que nacen de nuevo los que se unen a Cristo y están en la gracia de Dios desde el punto de vista calvinista estos ni uno solo se puede perder ni uno solo se puede perder el problema el problema es que Jonathan cree algo que los reformados no creen los reformados no creen que tú puedes nacer de nuevo ser regenerado estar en la gracia y luego perderte Jonathan no lo cree Jonathan no lo cree y ahí tiene un problema porque él ya no está representando a la postura reformada hablando de calvinismo en qué día de la semana lo hay por ejemplo cuando Hugo Delgado le habló de esa distinción entre los justificados y los predestinados en el debate que tuvo hace un tiempo con él Jonathan dijo no, eso no existe no hay esa distinción entonces hay estos vaivenes muchas veces no sabe qué va a encontrar sí hablando de este asunto del calvinismo que es el que pensábamos que profesa Jonathan Ramos yo me he fijado que muchas veces él cuando lee los versículos como Romanos 9 y otros incluso cuando lee a Santo Tomás como que lee la Biblia con lentes calvinistas por así decirlo pero no solamente la Biblia parece que también está leyendo a Santo Tomás con esos lentes con una óptica reformada pero si queremos ser incluso más específicos no es ni no es ni tan reformada porque al último hasta los mismos reformados se separan de él él tiene como unos lentes jonathanianos tiene unos lentes jonathanianos y como que él lee la Biblia y a Santo Tomás con sus propios lentes que hay de hecho creo que tú en el debate mencionaste algo algo semejante no sé si quieres comentar algo sobre el asunto de los lentes de Jonathan ya no sé si son lentes jonathanianos o lentes calvinistas bueno sí depende un poquito el día de la semana o hasta la hora del día porque sí hay muchos muchos vaivenes así por aquí por allá en este caso pero sí lo que me encontré es que y lo señalé durante el debate es que lee la Biblia con lentes calvinistas y lee incluso Santo Tomás de Quino con lentes calvinistas esto es una forma coloquial de expresar una falacia exegetica el gigante académico protestante D.E. Carson PhD por la Universidad de Cambridge tiene un libro llamado Exegetical Fallacies falacias exegeticas Baker Academy Grand Rapids 2013 en el capítulo 4 dice la más obvia de estas falacias es leer la teología personal de uno en el texto entonces ese es el tema con Jonathan o sea él agarra toma lentes calvinistas y va a los textos con esos presupuestos calvinistas entonces este voy a compartir justo la parte del debate en que le referí yo ahí me confirmas les voy a decir cuál es el verdadero problema del profesor Ramos sus lentes estos lentes a mí me ayudan a ver bien en cambio el profesor Ramos tiene unos lentes calvinistas que lee la Biblia con sus lentes calvinistas y lee a Santo Tomás de Guino con sus lentes calvinistas e impone la visión calvinista cuando los textos no lo muestran eso es precisamente la falacia de imponer su teología al texto y eso también lo estuve evidenciando en otros puntos como el siguiente ahí estoy compartiendo José pero Jonathan al fin intenta rascar algo de Biblia recién a estas alturas del debate citando Juan 644 que usa la palabra el cusi que significa arrastrar entonces Jonathan con sus lentes calvinistas lee como si fuera arrastrar incondicional e irresistiblemente solo los elegidos facilito te refuto la misma palabra griega se utiliza en Juan 1232 para decir que se atrae a todos y si se atrae a todos y como no todos van entonces se sigue que es gracia pero resistible Jonathan luego me cita Romanos 115 un remanente escogido por gracia estoy de acuerdo con eso pero no has demostrado que sea con una gracia incondicional o irresistible de nuevo leyendo la Biblia con tus lentes calvinistas porque basta que hubiese seguido leyendo Romanos 1122 para que te des cuenta de que se puede resistir a esa gracia bien entonces tenemos aquí algo muy interesante el hecho de que Ramos constantemente lee la Biblia con esos lentes esos lentes calvinistas él impone su lectura calvinista en lugar de mostrar el calvinismo desde la Biblia impone su lectura calvinista al texto y de hecho tengo que decir que tú ya habías identificado bien estos lentes calvinistas de parte de Jonathan acá tengo un último clip de video sobre este punto que queríamos comentar ¿no? ahí estoy compartiendo pantalla cuando tú ves remanente escogido por gracia siento que eso en tu mente lo ves idéntico a la predestinación de corte calvinista ¿no? de que Dios predestinó a las personas ahí lo tienen el propio Ramos dice sí entonces lee remanente escogido por gracia ah entonces ese escoger es incondicional y esa gracia es irresistible no simplemente está diciendo escogido por gracia no dice que sea incondicional la elección o no dice que la gracia se imponga de modo irresistible un momentito ahí puedes ir comentando José sí esto es algo que es casi una imposibilidad que alguien que tiene años sumergido en la literatura calvinista de corte reformado es casi una imposibilidad aunque esté descubriendo a santo Tomás de Aquino y se dé cuenta que más allá de que no hay un dogma la mejor explicación para tratar de dar un poco de claridad al misterio sagrado de la predestinación aunque él sepa que esta explicación de santo Tomás es la mejor él todavía no se desprende él todavía no se desprende de ciertas categorías y en ese diálogo que tuve que fue algo muy informal lo estuve analizando y yo veía cómo él puede repetir la escritura puede repetir a santo Tomás pero no termina de arrancarse todavía esta visión calvinista no tenemos no tenemos no tenemos aún Jonathan que se esté sometiendo al dictamen ni de la escritura ni de santo Tomás sino que él toma la escritura toma santo Tomás toma elementos de la tradición incluso hasta cita algunos documentos de la iglesia católica pero al final el árbitro que determina cómo lo explica se convierte el mismo y eso es algo que lo hace a menudo al final él te va a su versión y yo creo que en el debate tú incluso se lo dijiste no le dijiste no me des una versión jonathaniana porque la forma como lo explica no es como lo creemos nosotros no es como lo creen los reformados por eso Winston Medina le dijo eso no lo creemos nosotros él cree su propia su propia versión bueno yo tengo otra pregunta pero no sé si tú tienes aquí alguna acotación final no simplemente que me había acordado de eso que en mi curso apertura le dije precisamente eso porque era visión reformada lo que él tenía que defender no una versión jonathaniana pero al final de cuentas termina siendo versión jonathaniana cuando quiere primero dice la visión reformada la reforma no sé cuánto la confesión de fe de wemmister etcétera pero a la hora de la hora de repente cuando está contra las cuerdas ya hay la versión jonathaniana muy bien decidí ponerla por escrito para que la gente también vea la pregunta que vas a responder durante el debate tú constantemente le estuviste hablando de la voluntad salvífica de dios y usaste el famoso pasaje de primera a timoteo capítulo 2 verso 4 donde dice explícitamente sin lugar a la interpretación que dios quiere en otras traducciones dice dios desea que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad por qué dirías o por qué decidiste utilizar este pasaje que evidentemente es mortal para la posición que se supone que jonathan iba a defender bueno porque yo sé que este pasaje es mortal para el calvinismo efectivamente es la criptonita del calvinismo es su criptonita definitivamente ellos no pueden lidiar consistentemente con este pasaje hasta los con incómodos a mí me sorprendió sinceramente o sea sí yo sé que este pasaje es problemático para los calvinistas pero me sorprendió hasta lo que creo que no solo yo sino otras personas percibieron como una incomodidad de jonathan cuando yo cité ese pasaje en mi despedida lo voy a lo voy a mostrar ahí estoy compartiendo y que dios les bendiga a todos dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad 1 Timoteo 2.4 gracias un fuerte abrazo a todos Dios los bendiga amén 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 a las palabras del Señor entonces yo cito 1 Timoteo 2.4 y digamos como eso último ya no hacía falta ¿no? pero claro luego como que pareciera hago una hipótesis pareciera que se dio cuenta como que no queda bien también decir oye no cites ese pasaje bíblico y ya amén amén a la palabra del Señor pero como que si causa cierta dificultad al punto que durante el debate él dice Dante dice que Dios quiere que todos los hombres se salven etcétera o que esto es la postura de Molina o que Dante dice pues bien sobre esto yo le respondí en los términos siguientes luego Ramos dijo como Dante dice Dios quiere que todos los hombres se salven no, no lo digo yo lo dice Dios mismo en su palabra inspirada 1 Timoteo 2.4 entonces si se ve como una dificultad los calvinistas tienen problemas de consistencia con ese pasaje y de nuevo no lo digo solo yo con esto cierro mi respuesta sino que es algo que ha reconocido tal vez el más grande de los predicadores calvinistas Charles Spurgeon el autor de la frase el calvinismo es el evangelio Charles Spurgeon ese mismo dijo lo siguiente en su sermón salvación por conocer la verdad del 18 de enero de 1880 cito deben estar familiarizados recuerden por favor está hablando un calvinista deben estar familiarizados con el método general con el que nuestros viejos amigos calvinistas tratan este texto todos los hombres dicen es decir algunos de toda clase de hombres como si el señor no hubiera podido decir toda clase de hombres si hubiera querido decir eso el espíritu santo por el apóstol ha escrito todos los hombres e indiscutiblemente se refiere a todos los hombres sé cómo librarme de la fuerza de todos según ese método crítico que hace algún tiempo estuvo muy de moda pero no veo cómo se puede aplicar aquí con el debido respeto a la verdad luego agrega mi amor por la consistencia con mis propias opiniones doctrinales no es lo suficientemente grande como para permitirme alterar conscientemente un solo texto de la escritura fin de cita que está diciendo Spurgeon yo quiero un calvinismo consistente un calvinismo 100% consistente eso es lo que quiero pero al mismo tiempo soy consciente que honestamente tomado primera de Timoteo 2.4 no es consistente con el calvinismo así que me veo obligado a afirmar que ese texto afirma lo que afirma es decir que Dios quiere que todos los hombres se salven entonces el más grande de los predicadores calvinistas era consciente de que este texto era problemático para el sistema calvinista muy bien gracias por esa respuesta ¿cómo se contemplaría entonces Dante el caso de la condenación de Judas en la visión calvinista y por otro lado ¿cómo se contemplaría el caso de Judas en la visión católica ¿no? con relación a el asunto de la predestinación ¿no? sí es un caso que siempre sale ¿no? el caso de Judas porque pues uno siempre dice oye pero Judas ¿por qué se condenó? él estaba destinado a condenarse ¿no? ahora bien lo que nosotros tenemos es que la data bíblica apunta en dirección a la condenación de Judas eso sí claramente ¿no? en Juan 17.12 dice y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de la perdición dice Jesús haciendo referencia a Judas y eso se puede entender en términos de una perdición final de Judas se puede entender en esos términos ¿no? entonces tanto católicos como calvinistas estamos de acuerdo en ese punto pero la cuestión es ¿cómo entender la perdición de Judas? en otras palabras ¿cuál es el factor último ¿no? o sea lo que está más detrás ¿cuál es el factor último que determina la perdición de Judas? para el católico el factor último sería la resistencia de Judas a la gracia porque acá estamos hablando de la línea el mal de condenación en cambio para el calvinista vamos a encontrarnos con algo bien curioso vamos a encontrarnos que para el calvinista el factor explicativo último sería Dios que no le dio la gana de darle gracia y punto esto lo afirma así el autor calvinista John Piper y Ramos secunda eso voy a compartir pantalla con este punto es que la resistencia de Judas a la gracia no fue al fin de cuentas el factor decisivo en última instancia lo que fue decisivo es que no se le había concedido venir él no fue atraído por el padre el regalo de la gracia decisivo e irresistible no se le dio entonces un calvinista puede decir que Judas resistió a la gracia sí pueden decir sí Judas resistió a la gracia etcétera pero en realidad el factor último es que a Dios no le dio la gana de acuerdo a las propias palabras de Jonathan es que o sea Dios no le dio la gana simplemente de atraerlo entonces decir que la resistencia de Judas a la gracia es un factor decisivo no llega a ser decisivo en la visión calvinista porque Dios ni siquiera le dio algo que Judas rechace es que simplemente Dios no le dio la gana de dárselo pero saben cuál es el problema de esa visión el problema de esa visión es que terminaría implicando que el responsable fundamental de la condenación el hombre lo sería solo de forma instrumental con sus pecados pero el responsable fundamental de fondo sería Dios y esto no es solo algo que estoy diciendo yo como implicancia de la postura calvinista la reconoce el propio Ramos como les voy a pasar a mostrar voy a compartir pantalla nuevamente pero resulta que Jesús dice que la salvación está en sus manos están en mis manos y ninguno de los que me has dado los he perdido fíjate que Jesús está hablando de la perdición del hombre como algo que es responsabilidad de Jesús a mí eso sí me parece algo serio me parece que cualquier cristiano no solo católico católico arminiano cualquier cristiano que escuche estas palabras que yo cite en mi discurso apertura que diga que Jesús habla de la condenación como algo que es responsabilidad del propio Jesús a mí me parece muy problemático por eso yo dije que el calvinismo es contrario al honor de Dios sinceramente esas palabras de Ramos me parece que son contrarias al honor de Cristo a la gloria de Cristo y por eso es que bien necesario combatir el calvinismo ahora cuál es la visión católica para darles la otra cara de la moneda no miren la visión católica distinguimos la línea del bien de la línea del mal entonces en la línea del bien tenemos la causalidad eficiente de Dios en la línea del mal en cambio en cuanto lo que haya de maldad es por la causalidad deficiente de la criatura que la criatura introduce defecto y esto es la propia explicación tomista por si acaso y bajo esa perspectiva podemos entender el asunto de la condenación de Judas entonces el que se salva se salva por gracia en la visión católica si se salva por gracia y la gracia es la que hace la diferencia en la línea del bien porque Pedro se salva en vez de condenarse por la gracia ahora en el caso de Judas no es que a Dios no le haya dado la gana sino que Judas resiste a la gracia y esto mismo lo apunté en el debate simplemente las cosas hay que verlas un poquito en cámara lenta voy a compartir José pero yo distingo la línea del bien de la línea del mal si Pedro se salva como difamaba mi postura si Pedro se salva no es por sí mismo sino por gracia y si Judas se condena es porque rechazó la gracia que le dio Dios el Dios de amor de la Biblia contrario al del calvinismo muchas gracias entonces lo que tenemos aquí es esta distinción ojo yo no estoy diciendo que a Pedro y a Judas se les dio exactamente la misma gracia yo no estoy diciendo eso pero lo que sí digo en línea con la postura católica es que Dios da gracia suficiente a todos los hombres para que si no la resistan si no la resisten pueda salvarse de este modo Dios establece su plan de predestinación considerando la respuesta libre de cada hombre a su gracia como dice el catecismo y en el caso de Judas tuvo en cuenta por su reconocimiento que persistiría en rechazar su gracia y amistad y esto se muestra en la Biblia miren clave para entender el evangelio Juan llama a Judas hijo de perdición en Juan 17 en Juan 17 12 pero vamos al contexto previo que dice Jesús antes en el mismo evangelio Juan Juan 6 64 pero hay algunos de ustedes que no creen y ahí explica el evangelista inspirado porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quién lo iba a entregar entonces la traición de Judas que Judas entregue a Jesús no se asocia meramente un decreto incondicional antecedente y punto sino se habla del preconocimiento que desde antes sabía que esto iba a ser así es más es más y con esto cierro hasta el último momento hasta en el momento mismo de la traición Jesús llamó a Judas amigo Mateo 26 50 Jesús le dijo amigo ¿a qué vienes? entonces llegaron y echaron mano de Jesús y le prendieron entonces lo que nosotros tenemos es que hay un rechazo Jesús le dice amigo y Judas rechaza a ese amigo sí y hablando de las diferentes posturas calvinistas hay unos que son que les llaman calvinistas de 5 puntos calvinistas de 4 puntos calvinistas de 3 puntos bueno el punto está hablando de puntos que uno de los postulados calvinistas es la llamada expiación limitada o sea que Cristo en el sentido más estricto su expiación su sacrificio su ofrenda perfecta en el calvario que únicamente fue por los perestinados y hay unos calvinistas que se separan y dicen no nosotros no creemos eso o sea es lo que te dije el católico tiene este dilema que está lidiando no con una postura está lidiando con muchas posturas y no solamente el protestantismo en general sino estamos lidiando también con muchas posturas del calvinismo en lo particular yo tuve aquí a un calvinista que dijo ah no eso ya no lo creemos nosotros porque le mostré este versículo ante el que tienes en pantalla dice porque para esto trabajamos y nos esforzamos porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo que es el salvador de todos los hombres y después agrega mayormente de los creyentes claro son los que reciben todos los beneficios pero a nuestro Dios se le llama que es el salvador de todos los hombres pero muchos calvinistas dicen que no que Cristo en su sacrificio expiatorio en su ofrenda perfecta de la cruz del calvario que únicamente es por los predestinados como tú lo dijiste eso ya fue condenado es una tesis condenada por la iglesia católica pero para dejarlo en claro porque yo sé bueno me regreso no sé y es que yo ya no sé dónde está Jonathan iba a decir yo sé que Jonathan tal vez no va a creer esto pero la verdad es que no sé qué es lo que cree un calvinista típicamente va a creer en la expiación limitada pero a estas alturas yo ya no sé qué cree Jonathan Ramos en toda sinceridad bueno quise poner este pasaje si tienes tiempo para otra preguntita más Dante tengo dos más si podríamos un par y ok tengo un rat perfecto esto Jonathan parece ser como que está usando esto como caballito de batalla en nuestro diálogo que tuvimos ayer con Jonathan Ramos y con el señor Winston Medina estuvo repitiendo esto hasta el cansancio de hecho parece ser que él se propuso como su meta demostrar en el diálogo de ayer no tanto interactuar conmigo y con y con Hugo Ariza no él quiso usar todo el tiempo para prácticamente dar a entender de que tú no conoces a Santo Tomás y tú sin darte cuenta él es un molinista y cuando yo cuando yo le dije mira Jonathan le dije aquí estamos para ver lo que nos separa a católicos de protestantes pero tú nada más estás citando a Santo Tomás como que si nosotros no creemos lo que dice Santo Tomás y después dije ah ya sé lo que estás haciendo según tú quieres demostrar que el doctor Dante Urbina no conoce a Santo Tomás y que tú sí lo conoces y estás diciendo que él es un molinista eso es lo que intentó hacer y ¿cómo ves tú? porque realmente eso es lo que dice que tú no eres un verdadero tomista que tú eres un molinista y que él conoce más que tú prácticamente es lo que le interesa a eso se dedicó por una hora y media el día de ayer ¿no? bueno sí parece que Ramos está muy enfrascado en ese proyecto y al punto que se puede olvidar totalmente de refutar todo mi discurso apertura en el debate al punto que se puede olvidar totalmente de que tiene que citar la Biblia al punto de que se olvida totalmente de que debería defender la visión reformada frente a los cuestionamientos bíblicos que le estoy haciendo o sea todo eso lo deja al lado por otra parte o sea ni tanto mixta porque frente a lo que él me citó pues él lo lee con lentes calvinistas ¿no? lo quiere poner como en un marco calvinista y luego en mi siguiente turno ¿qué hago yo? le muestro textos de santo Tomás para mostrar la visión completa de santo Tomás y Ramos prácticamente ahí encasillado en la suma teológica y yo le cité la suma teológica la suma contra gentiles el comentario de santo Tomás a los romanos el comentario de santo Tomás a primera de Timoteo entonces Ramos se la quería dar como el gran conocedor del tomismo ahí con su suma teológica resaltada ahí con resaltador que me la mostraba pero yo le cité la suma teológica suma contra gentiles el comentario a primera de Timoteo el comentario a los romanos interactué con las citas que Ramos dio y mostré el balance que hay en el pensamiento completo de santo Tomás entonces ese proyectito ¿no? de querer decir que yo no sé santo Tomás que no soy tomista etcétera va de otro lado hay diferentes corrientes dentro del mismo tomismo hay visiones también de distintos autores que parten de santo Tomás entonces no se ha de confundir la visión tomista con una interpretación particular y menos aún si se hace con lentes calvinistas ¿no? ahí sí ya es distorsionarlo porque como tú bien has dicho José o sea es como que él quiere tomar las partes santo Tomás que coinciden o parecen coincidir con la visión calvinista porque vamos va a haber algunas partes que van a coincidir porque hay los católicos hay ciertos puntos en los que coincidimos con los calvinistas que Dios es soberano que existe la predestinación que la gracia es antecedente en eso coincidimos eso no no es problema ¿no? la cuestión es los puntos de diferencia y santo Tomás tiene puntos relevantes de diferencia todo esto yo lo dejé en evidencia en el propio debate ¿no? ahí les voy a pasar a mostrar unos ejemplos a ver voy a compartir uno aquí ya ahí comparto José en ningún momento Molina yo no soy molinista ni suscribo la visión de la ciencia media entonces parece que Ramos necesita ser un hombre de baja de mi postura para recién poder atacarla parece que no está en capacidad de interactuar realmente con los argumentos reales que yo he planteado luego me cita la confesión y acá les voy a espérame un momento voy a compartir un caso más yo te aviso con audio ya listo José luego dice que mi sistema es el de Molina y pone tres proposiciones la primera de ellas la firma la Biblia y la tercera no la firmo yo falacia de hombre de paja dice que cita mis palabras diciendo depende de cada uno hacer buen uso yo no estoy hablando del buen uso de que tan bien o mal se usará un caballo sino simplemente de la no resistencia del hombre a la gracia y si le molesta eso o dice que no es tomista entonces arranque de la suma teológica suma teológica prima secunda en cuestión 79 que ya le cité entonces lo que tenemos aquí es que o sea yo no soy molinista yo no suscribo el conjunto de tesis distintivas del molinismo estoy explicando mi visión desde el tomismo y contextos de santo Tomás ahora bien analicemos el pasaje que acabo de citar Juan 6 64 porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien lo iba a entregar eso es simplemente el reconocimiento el reconocimiento que Dios tiene porque como dice el catecismo de la iglesia católica numeral 600 para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad entonces no se necesita decir que porque uno apela al reconocimiento de Dios por tanto ya es molinista o afirma la tesis molinista en la ciencia media falso porque si no con esa lógica uno tendría que decir que de acuerdo a Juan 6 64 Jesús era molinista ¿no? entonces no viene al caso yo simplemente me baso en apelar al reconocimiento que tiene Dios sobre las acciones libres lo cual afirma también santo Tomás no digo que ese reconocimiento necesariamente haya que conceptuarlo de modo molinista por otra parte yo discrepo de la tesis molinista de una moción indiferente que puede ser igualita para el bien o para el mal ¿no? como que simplemente está ahí sino que yo afirmo la visión tomista de una moción direccionada hacia el bien pero claro el hombre puede resistirla e incurrir en el mal pero ya está direccionada hacia el bien la moción pero Ramos insistía e insistía en tildarme de tomista pero para eso Ramos pues tiene que distorsionar mi postura y me acusa de molinista ¿no? tiene que distorsionar mi postura distorsionar mis palabras por ejemplo él a la fuerza quería atribuirme la tesis de que según yo y que en eso soy molinista Dios da exactamente el mismo grado de gracia a todos y luego cada uno con su solo libre albedrío ya es el que hace la diferencia y ahí parece que Ramos no se tomó el trabajo escuchar con cuidado como le mostré varias veces en el debate y les voy a mostrar que eso que me atribuía Ramos para decir ah Dante molinista etcétera yo lo negué explícitamente y lo negué hasta en mi discurso apertura así que Ramos ni tenía margen para decir que no lo había dicho voy a mostrarlo ahorita te digo el clip dame un segundo listo José ahora no es que la predestinación dependa de nuestros esfuerzos independientemente la gracia o que Dios necesariamente dé el mismo grado de gracia a todos bien acá y voy a compartir un último clip en donde nuevamente vuelvo a refutar esa distorsión que está haciendo Ramos ¿no? de mi postura yo repito Proverbios 18 13 al que responde antes de escuchar lees necedad y oprobio y yo nunca he dicho con esto cierro que Dios da la misma gracia a todos o más o menos la misma gracia eso necesitas atribuírmelo a mí para recién enfrentarme porque no enfrentas mis verdaderos argumentos Bueno para cerrar sobre este punto cierro lo que yo afirmo es la tesis tomista y católica de que Dios provee a todos los hombres con gracia suficiente para que si no la resisten se salven la noción de la gracia suficiente para todos los hombres pero no estoy diciendo que sea exactamente la misma gracia en el mismo grado para todos o sea también afirmo en línea con la tradición católica que hay distintos grados de gracia que se da a distintas personas y eso queda claro en mis propias palabras del debate Sí pareciera como que él quiso convertir el debate en a ver quién sabe más de Santo Tomás honestamente yo así lo sentí también repito perdón por mi insistencia pero en el diálogo que tuve con él era de hecho hasta esta mañana un comentarista hizo esta observación dice parece ser que Jonathan todo el tiempo quiere ir en otra dirección no se enganchó en lo que todos era una mesa redonda y todos nos estamos enfocando precisamente en lo que nos separa de los calvinistas y Jonathan no él nomás quería decir cuánto conoce Santo Tomás y qué bien conoce Santo Tomás y que la mayoría de los católicos somos ingenuos molinistas y también ahí pues te estaba tirando ganchos al hígado indirectamente te estaba tirando ganchos al hígado yo lo interrumpí para decir Jonathan por ahí no va la cosa se enojó me dice me estás faltando el respeto me estás interrumpiendo le dije faltando el respeto ya se te olvidó lo que hiciste tú hace un par de días en un debate formal académico me refiero cuando sacó su guitarra y no sé qué cosas estaba haciendo dije yo por favor pero bueno ese fue gratis esa ni Dante sabía que iba a decir esto pero sí que no hable de respeto cuando en un debate formal académico con moderador frente a más de dos mil quinientas personas sale con con una guitarra ni hablar del chicle wow o sea en esta dije que qué es esto no parece un mercado pero bueno me voy a regresar porque tengo una pregunta más Dante qué responderías a la acusación de que tu postura es semi pelagiana es semi pelagiano reconocer alguna sinergia o participación del hombre en la salvación que dicho sea de paso esto también lo estuvo repitiendo hasta el cansancio son sus caballitos de batalla te quiere poner posturas que tú no las defiendes ni las crees adelante Dante sí como dices al parecer Ramos me quería como tirar unos ganchos al hígado no más que no en el debate sino ya ayer conversando después del debate pero yo bastante tranquilo porque yo tengo mi armadura tomista entonces cuando él venía con sus ganchos de que yo sé más tomismo que tú yo le respondía con los propios textos de santo tomás y él no replicó sobre los textos específicos de santo tomás que yo le cité yo le mostré que él estaba dando una visión parcializada sesgada tanto de las fuentes de santo tomás como de el marco interpretativo en el cual quería ponerlos porque esos textos no son puestos al azar y después él agrega ciertas cosas él decía yo simplemente estoy leyendo no 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 es así o sea él ponía cosas agregaba cositas hacía comentarios no era simplemente leer tal cual y al mismo tiempo la selección de textos o sea no refleja completamente el pensamiento de santo tomás por ejemplo un testigo de jehová puede agarrar la biblia y seleccionar textos de la biblia que hagan parecer que Jesús no es Dios y si te presenta solo esos textos como si eso fuera la biblia eso no estaría correcto y podría decir yo solo estoy leyendo la biblia ya pero como seleccionaste esos textos o sea justo los pasajes que pueden ser menos claros en mostrar la divinidad de Cristo entonces yo no digo con esto que la biblia no enseñe la divinidad de Cristo pero lo que digo es que hay ciertos pasajes que pueden tomar y suelen tomar los testigos de jehová y te los pone y dice no estoy citando biblia pues igualito me puede citar a santo tomás pero no está mostrando el contexto completo de santo tomás que yo si le mostré así como uno cuando discute un testigo de jehová le puede mostrar completo el contexto de la biblia entonces vamos a a esta acusación de semipelagianismo pues bueno con esa lógica de que una cooperación del hombre implica semipelagianismo que es lo que me estás comentando que conversaron ayer o sea si está planteando eso tendría que llamarse semipelagiano a santo tomás entonces en qué quedamos porque santo tomás afirma muy claramente la cooperación del hombre en suma teológica prima cuestión la prima secunde cuestión 114 dice que la criatura racional es decir el hombre se mueve a actuar por su propio libre albedrío y que por eso sus acciones tienen mérito y saben cuando discute eso santo tomás después de haber discutido las cuestiones sobre la gracia ese es el momento en que ubica eso en la suma teológica hay unos detallitos de la suma teológica ahí que parece que no les están contando la historia completa entonces vamos a esta acusación de semipelagianismo esto también fue diluciado durante el debate la quiero responder con claridad rapidito rapidín tú sabes que hay mucha gente que no sabe qué es el pelagianismo y menos el semipelagianismo ¿cómo lo dirías así de una manera sucinta para que la gente diga ah te está acusando de esto ¿cómo lo dirías tú qué es semipelagianismo? es una de las partes claves de la respuesta que voy a dar hay una fuente académica que es el de Westminster Dictionary o Christian Theology o sea les voy a citar incluso una fuente calvinista ¿ok? de cómo define el pelagianismo y el semipelagianismo y a ver si yo caigo en esa categoría dice esta fuente de Westminster Dictionary o Christian Theology el pelagianismo sostuvo que la naturaleza humana era suficiente para la salvación sin el regalo adicional de la gracia de Dios hasta ahí tenemos la definición de pelagianismo pregunta en algún momento me han escuchado decir en todo el debate que la sola naturaleza del hombre sin la gracia de Dios basta para que el hombre por sí mismo llegue a salvación yo nunca he dicho eso de hecho en mi debate con Carlos Velos en mi discurso apertura citando el concilio de Trento canon 1 sobre la justificación se rechaza oficialmente esa tesis entonces de ningún modo soy pelagiano ahora vamos a ver qué es lo semi-pelagiano dice la misma fuente de Westminster Dictionary o Christian Theology el semi-pelagianismo sostuvo que la gracia era dada solo cuando el hombre por su propio poder hace el primer movimiento hacia Dios hace el primer movimiento hacia Dios pregunta en todo mi discurso apertura en todo el debate yo en algún momento dije que el hombre es el que inicia por su solo libre albedrío de forma absolutamente autónoma sin la gracia el primer movimiento no el primer movimiento lo realiza la gracia en los actos salvíficos y esto no es algo que me estoy sacando la manga ahorita solo que el debate hay que verlo en cámara lenta como digo yo en el debate dije mi discurso apertura dije lo siguiente a ver dame un segundo para ubicarlo sí acá lo tengo entonces ahorita te aviso para que se comparta ya listo José comparto pantalla en contraste la visión católica nos muestra un Dios verdaderamente soberano al que le ha dado la soberana gana de establecer un plan de predestinación teniendo en cuenta la respuesta libre de las criaturas la respuesta libre libre albedrío que puede resistir o no resistir a la gracia véase concilio de Trento decreto sobre la justificación canon 4 sí esta gracia es necesaria antecedente sustenta todo y tiene su fuerza desde sí misma y no desde algo en el hombre ahí queda destruida la acusación de semi pelagianismo el diccionario que les acabo de leer dice que el semi pelagianismo sería la postura de que el hombre por sí mismo con su solo libre albedrío con sus solas fuerzas antes de cualquier gracia es el que se mueve hacia Dios y de ahí viene la gracia pero que acabo de decir yo no solo que la gracia es necesaria con lo cual ya descarto el pelagianismo sino que es antecedente o sea antes de y también dije que sustenta todo o sea el inicio y la continuación en consecuencia la acusación de pelagianismo queda desbaratada lo que sucede es que los calvinistas llaman pelagiano o semi-pelagiano prácticamente a todo lo que se mueva y que no sea 100% calvinista algo similar a como ciertos liberales que le llaman socialista o comunista absolutamente todo lo que no sea totalmente liberal ¿no? y si un calvinista me va a acusar de que mi postura es semi-pelagiana yo le podría con la misma lógica decir que los calvinistas son semi-gnósticos o semi-maniqueos por cuanto mantienen posturas similares en determinados puntos interpretativos a lo que mantuvieron los maniqueos o los gnósticos en los primeros siglos y miran Dante pero nosotros no sostenemos todo eso ya pero yo tampoco sostengo ni el pelagianismo ni el semi-pelagianismo si vamos a esa lógica por otra parte si se va a decir que el hecho de que yo diga que el hombre puede resistir o no resistir a la gracia que eso es semi-pelagianismo pues bien permítame decir lo siguiente cualquiera puede opinar lo que lee la gana con sus propias definiciones que puede cambiar como cambian de camisa ok pero al menos en un marco católico en el cual yo me muevo está condenado como herético el condenar mi postura como semi-pelagiana o sea por si acaso ningún católico podría acusarme de semi-pelagiano porque sería herético que me acuse semi-pelagiano y se los voy a demostrar esto es con una definición magisterial el papa inocencio décimo en la bula cum occasione de 1653 proposición 4 dice cito los semi-pelagianos admitían la necesidad de la gracia previniente interior para cada uno de los actos aún para iniciarse en la fe y eran herejes porque querían que aquella gracia fuera tal que la voluntad humana pueda resistirla u obedecerla freno la cita ahí hasta lo que he leído ustedes dirán Dante se volvió loco porque más bien acá ese papa está diciendo que los semi-pelagianos son los que piensan que dada la gracia uno podría resistirla u obedecerla entonces este papa estaría diciendo que lo que está formulando Dante que el hombre puede resistir o no resistir la gracia sería semi-pelagiano punto 1 que el hombre puede resistir o no resistir la gracia está en el canon 4 del decreto sobre la justificación del concilio de Trento y punto 2 aquí vienen las cerecitas sobre el pastel eso que les acabo de leer el papa lo toma no de motu propio no son sus palabras está citando las palabras del Agustinus un libro del hereje Cornelio Jansenio y luego de citar esas palabras va a decir lo siguiente declarada condenada y declarada y condenada como falsa y herética fin de cita entonces el afirmar que porque uno dice que el hombre puede resistir o no resistir a la gracia lo cual también lo plantea santo Tomás por lo tanto semi-pelagiano hay que decir que el decirle semi-pelagiano a alguien por afirmar que uno puede resistir o no resistir la gracia está condenado como herético por el magisterio católico y como digo que el hombre pueda resistir o no resistir es algo que afirma santo Tomás en la suma contra gentiles libro 3 capítulo 159 entonces para que ramos me viene a decir tanta cosa de que santo Tomás de aquí por aquí santo Tomás por allá cuando al final de cuentas santo Tomás también está en línea conmigo en ese punto por último si se dice que el reconocer un rol decisivo de la participación libre del hombre en la salvación equivale a semi-pelagianismo entonces ¿saben qué? vayan a acusar de semi-pelagiano a Jesucristo porque en Lucas 13.23 le preguntan a Jesús Señor son pocos los que se salvan le preguntan sobre la salvación y Jesús responde en Lucas 13.24 esfuércense por entrar por la puerta estrecha le preguntan por los salvos por el número de los salvos el número de los predestinados y Jesús responde en términos de esfuércense nuestra agencia humana nuestra acción le llamamos semi-pelagiano cierra con eso sí totalmente yo creo que esta pregunta ha quedado bien bien respondida ¿no? bueno estoy acá revisando mira quiero aprovechar para dar gracias a todos los que han enviado sus comentarios sus felicitaciones incluso sus preguntas gracias a todos los super chats gracias a Lupe Pérez dice gracias por sus enseñanzas acá nos dice José mi tocayo dice qué placer ver a Dante Nater con José paciencia dos grandes defensores de la Santa Iglesia saludos desde Argentina y acá parece ser que es una pregunta Víctor dice hola según Shani dice Dante no definió la postura católica durante el debate qué respuesta le darían creo que algunos pero tú ya lo aclaraste al principio como tú lo que hiciste fue poner la postura en contraste al calvinismo que se supone que iba a defender Jonathan pero no solo en tu tesis inicial sino durante todo el desarrollo y algunos han hecho esta observación pero cualquier comentario que quieras hacer aparte de los que ya hiciste sí en primer lugar claro si has llegado después a la transmisión retrocedes el video y justamente una de las primeras cuestiones que tratamos es esta y yo demostré cinco puntos distintivos de la visión católica los cinco puntos los demostré con el magisterio vinculante para los católicos y de los cinco puntos mostré clips de video del debate mismo no que ahorita yo estoy intentando decir algo fuera del debate no o sea del debate mismo donde todos esos puntos son explicitados lo que digo nomás es que hay que verlo pues en cámara lenta ahora bien si Jonathan dice que yo no defendí la postura católica pasa lo siguiente no vas o sea tengo que decirlo necesariamente él en gran parte del debate estos son hechos o sea estuvo enfocado en hacer globito con el chicle en tocar la guitarra en mostrarme libros por aquí libros por allá mostrarme libros resaltados cuando yo decía algo Jonathan en vez de tomar un apunte de lo que yo estaba diciendo hacía cara se iba para atrás se ponía la mano en la cabeza como cómo podía decir una idiota es tan grande así como haciendo ese tipo de expresión entonces si Jonathan dice que yo no defendí la postura católica es porque él no escuchó con atención yo puedo entender tal vez que alguna persona que ve el debate y está con chats y super chats y que ve la gente hablando tal vez no puede concentrarse tanto pero él sí tenía el deber de concentrarse en lo que yo estaba diciendo y como he demostrado con los propios clips de vídeo del debate yo establecí los puntos distintivos de fe católica entonces si Jonathan lo perdió de vista porque estaba no sé acomodando el pelo sacando la guitarra o etcétera pues ya sería una dificultad de parte suya pero no de parte mía como he mostrado con las evidencias muy bien pues para que vean que aquí estamos hasta las preguntas difíciles incómodas se las estamos haciendo Dante no crean que parecía hicieron un programa nada más para este qué sé yo decir que él ganó y que no sé qué no estamos tomando aquí por ejemplo gracias por ese super chat nos dice Pablo dice escuché el debate de antes y Ramos dice no dudo de la ortodoxia de antes pero me parece a mí como que en el debate Dante no terminó de dejar claro que el número de los predestinados es seguro formal y materialmente siento que como que esquivó ese punto no lo digo como crítica saludos excelente agradezco mucho agradezco mucho y también que sea sincero y les doy el consejo de siempre quédense si quieren quedarse con algo de todas mis palabras en esta intervención de hoy vean el debate en cámara lenta por eso les digo para mí antes yo me quedaba muy tranquilo porque yo llegaba debatía y estaba el video para que lo vea la gente en cambio ahora la gente pues a veces como que ve el video muy rápido mientras está viendo comentarios y chats y super chats y no escucha con cuidado todo y luego ve reacciones y la reacción de la reacción y el que opina que este ganó que este perdió que el chicle por acá que el peinado de Dante etcétera etcétera yo les digo por favor vean el debate nuevo con cuidado porque yo me siento perfectamente confiado del video del debate mismo por eso yo siempre digo vean los debates entonces ¿qué respondo a esto? la cuestión quedó clara otro asunto es que por la velocidad del debate uno no se puede explayar pero ahorita no tengo el minuto exacto si desean lo puedo conseguir pero les pido vean en cámara lenta el debate hay una parte del debate donde Jonathan me confronta precisamente con que el número de los predestinados es seguro y que son específicamente identificadas las personas predestinadas y en el turno siguiente yo no digo Jonathan no el número de predestinados no es seguro no se sabe quiénes son yo no dije eso lo que yo dije en mi turno siguiente es claro que afirmo que el número de predestinados es seguro eso nadie lo niega yo no niego que el número de predestinados sea seguro eso está en el debate y luego lo que dije es pero lo que tú no has demostrado es que ese número exacto de predestinados se establezca de modo incondicional e irresistible al estilo calvinista entonces la afirmación de mi parte de que el número de predestinados es seguro y sí específicamente con las personas o sea materialmente claro yo no tengo problema con eso de que el número de predestinados seguro sí está en el debate sí la realizo así que yo les repito muchas de las críticas que se me pueden hacer sobre lo del debate se resuelven de una forma en vez de ver 80 videoreacciones vean el debate de nuevo con más paciencia tomen tomen anotaciones y va a quedar clarito pero veanlo despacio me encantó me encantó como terminas diciendo no es que si lo creemos que están seguros o que no sino como lo entiendes es como algo parecido Dante tú sabes la escritura te da las doctrinas bíblicas pero la tradición te dice en qué sentido entenderlas cuándo aplica cómo aplica quién la tradición te da el sentido que tiene la escritura y entonces el problema no es afirmar que están seguros los predestinados sino cómo lo entiendes a qué te refieres en qué sentido y ahí es donde nos separamos de la postura calvinista bueno gracias a Melanie dice para quienes dicen que Dante no defendió su posición católica allí la muestra de todas esas citas bíblicas y magisterio católico así es yo creo que casi todo lo que dijiste casi todo lo que dijiste Dante lo precediste con porciones de tu debate entonces ahí está la estructura muchas gracias también a Melanie y bueno acá un comentario un tanto chusco un saludo para Nacho dice perdón la ordinariez pero en el 630 los britanos dice se limpiaban el trasero con piedras en el río Hispania en San Isidoro dice San Isidoro escribía San Isidoro escribía etimologías comentando Aristóteles igual que con el hooligan Ramos y Dante y acá después a Clara dice a qué se refiere con esto de esta analogía bueno dije es un poco chusco está usando un poco de humor quizás a algunos les parecerá fuerte pero bueno ahí está el comentario bueno pues acá muchas personas se están dando gracias Dante por el debate mandando sus saludos acá pues también hablando de comentarios chuscos no todo es así súper serio y súper académico acá dice Chris Alain dice la reforma del chicle se está desvaneciendo no se refieren al chicle que no solamente es más car chicle pero una cosa es más car chicle y otra cosa es más car chicle con la boca abierta entonces sí son cosas diferentes acá tenemos a Laurentius dice Santo Tomás no era calvinista acá nos dice Omar dice Ramos es tomista calvinista medio católico medio ortodoxo filósofo y a veces hasta guitarrista según su conveniencia no Lupi nos dice Lupi felicidades Dante debatiste no solo con Jonathan sino con toda la alianza y otros el efecto de 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 ya los tiene afectados a todos bueno Ramos mencionó en su despedida que él agradecía a personas que lo habían ayudado a prepararse mencionó algunos en particular yo creo que debe ser verdad porque no recuerdo haber visto a Ramos sacando la guitarrita en debates formales pero eso sacar la guitarrita sí creo que lo he visto en algún otro lado capaz lo asesoraron también en eso y un detalle más que por ahí no sé si lo has pensado parece ser que el de la guitarrita que lo asesoró lo contradijo en el diálogo que tuvimos el día de ayer entonces cómo es posible que su asesor al que le dio gracias públicamente delante de 3.000 personas el día de ayer en el diálogo que tuve con Jonathan lo contradijo en el punto precisamente que nos separa a los católicos de los protestantes entonces ahí hay algo raro que tu mismo asesor que te entrenó para el debate al día siguiente te contradijo públicamente entonces algo algo no está bien esta pregunta no sé dice aquí Dante dice pregunta para Dante es posible resolver la paradoja de Epícuro desde el calvinismo tal vez le tendríamos que preguntar a un calvinista o no sé si tú quieres comentar ese es un tema muy 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 amplio pero este para ampliar sobre este tema aprovecho para invitarlos el día de mañana ahí podemos ampliar porque esto es bien largo el problema el mal que es el aparado de Epícuro el problema el mal y el calvinismo podemos ampliarlo ahí pueden dejar también preguntas adicionales voy a estar con el padre Javier Olivera Rabazzi en el canal que no te la cuenten hablando sobre los errores del calvinismo entonces como ya esa pregunta se implica varios minutos yo lo dejaría para allá muy bien acá parece ser que a la respuesta a la persona que le respondiste parece ser que ya le quedó claro dice sí Dante sí sí dice recuerda esa parte del debate pero dice justamente en esa parte sentí como que desviaste el tema pero dice me quedó claro con tu respuesta de ahora entonces bueno ahí está ese es el propósito de las preguntas dice que sí dice que sí vio esa parte le quedó duda pero dice que con tu respuesta de hoy la que acabas de dar dice que le quedó claro de acuerdo a lo que puedo leer aquí verdad sí dos anotaciones rápidas una no podría decirse exactamente que desvíe el tema como voy a distraer esto sino cambié de tema ¿por qué? porque en un debate como todo es rápido por eso llévense esta lección cámara rápida cámara lenta tengo que ir al siguiente tema o sea al siguiente punto que me ha objetado Ramos no sé si se han dado cuenta de que en los debates yo hablo a toda velocidad entonces ¿qué pasa si yo me explayo demasiado en ese punto? en solo ese punto que lo respondí y lo respondí con claridad pero no me puedo explayar del todo que ya no logro responder los demás entonces ya tengo que pasar al siguiente no es que esté desviando sino que tengo que procurar responder la mayor parte no me vaya a pasar como el profesor Ramos que no respondió nada ¿no? entonces yo quiero responder casi todo él no responde nada creo que ahí eso puede ayudar lo segundo que quiero decir es no debemos pretender que un debate resuelva todo o explique todo entonces si alguno quiere ver la postura católica con más detalle pues bien estamos en esta entrevista para explicar en cámara lenta voy a estar mañana donde el padre Javier Olivera Rabás y etcétera pero no es que yo necesite sacar algo contrario a lo que dije al debate sino que todo lo que estoy diciendo está ya en el debate solo que está en una forma rápida pequeña en núcleos y después pasando a otros temas y en las semanas posteriores en mi canal de YouTube van a ver desmenuzados estos puntos así que se va a aprender más con paciencia si así es uno tiene que ser selectivo porque el tiempo es limitado y hay un dicho que dicen que el que mucho abarca poco aprieta entonces yo también yo coincido yo escuché la respuesta de antes y estoy de acuerdo con él tienes que ser selectivo forzosamente por la limitación del tiempo muy bien acá nos dice gracias a Dios por Dante José y Hugo Delgado son católicos gracias a Dios que son católicos porque si no estuviera volviéndome loco de la preocupación gracias Dios bueno gracias a ti Wellington y bueno acá bueno otro comentario chusco dice chicles ungidos ya están a la venta saludos desde Tennessee bueno acá este otro comentario dice el debate lo ganó Dante ya que Ramos solo dio una exposición de la postura calvinista pero nunca refutó los cinco argumentos que puso Dante y aquí el comentario de esta persona dice fue paliza de acuerdo a su apreciación muy bien y por último la última pregunta una pregunta interesante un tanto picantona pero dice así dice Oscar es católico lo conozco gracias Oscar dice Dante dice que crees que te faltó en este debate hubo algo que dices y no lo mencioné o que se yo algo que quieras decir a ver este uno siempre 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 en los debates va a faltar tiempo tiempo o sea como digo en los debates todo fluye muy rápido ahora siempre las cosas pueden ser perfectibles tal vez hay aspectos que uno pueda haber puesto más énfasis para que quede más claro para la gente etcétera ¿no? en ese sentido pues está como esa dificultad ¿no? porque por un lado falta tiempo porque son muchas cosas que responder y muchas cosas que explicar y por otro lado pues uno quisiera explicar ciertas cosas con más detalle con más paciencia con más claridad pero ahí es donde viene la tensión entre responder suficientemente y tratar los diversos puntos y explicar con suficiente detalle entonces yo trato de llegar a algo que razonablemente pueda hacer un buen equilibrio entre ambas opciones no digo que llegue al equilibrio perfecto entonces me queda el procurar ver cuál es el mejor equilibrio en cada caso pero de todas maneras sí pido que tienen lo siguiente el tema de la predestinación es uno de los temas más complejos de toda la teología entonces es poner la expectativa de que este yo tengo que entender el tema de la predestinación 100% claro todo evidente clarísimo muy bien explicado en un solo debate y que si el ponente no me lo deja absolutamente todo claro evidente explicado como con peras y manzanitas entonces no sirve no pues no puede ser ese estándar porque piensen el tema de la trinidad es muy complejo pero gran parte de nosotros estamos familiarizados con el tema de la trinidad pero les pido hagan esta analogía mental imaginen que ven un debate sobre la trinidad por primera vez en su vida pero casi nunca han escuchado sobre la trinidad o profundizar entonces si se les haría muy complejo seguirlo ya en el debate con predestinación el tema pasa un poco por ahí entonces este si claro que yo tengo siempre que procurar ver de cuál es la mejor opción para un equilibrio entre explicar claramente y con detalle y ajustarme a los tiempos y buscar un mejor equilibrio claro eso eso siempre creo que el equilibrio que he puesto en el debate es suficientemente bueno para que queden bien establecidas las cosas para quien lo vea con atención pero véanlo con atención de eso se trata pero de que puede haber un equilibrio mejor seguro seguro o sea uno siempre puede mejorar si yo si pudiera decir algo no tanto que le faltó a Dante sino ya del debate en general esto ya aplica para el debate no para Dante me hubiera gustado ver tal vez un interrogatorio una sesión de interrogatorio pero yo sé que al final pues los debatientes se ajustan al formato que se propone pero si me hubiera encantado en lo personal una sesión de interrogatorio como de hecho tú siempre lo haces en casi todos tus debates tienes sesiones de interrogatorio sentí como que de repente nos faltó la sesión de interrogatorio hubiera sido genial en realidad no es una es un lado del interrogatorio así o sea solo me ha pasado mi debate con Veloz este ningún otro debate lo había hecho no te gusta te gusta a ti o no te gusta el interrogatorio cruzado que le llaman no tengo una preferencia muy muy estricta entre que sí que no estoy abierto a ambas opciones por eso hay debate en la que he tenido esa sesión con Veloz que hubo preguntas cruzadas y otros debates como este pensé que por ahí cuando debatiste a un ateo tal vez me estoy confundiendo pensé que habías tenido esa sesión de interrogatorio a mí me gusta es una de las partes que más me gusta de los debates último comentario que leo te prometo ya te robamos mucho tiempo Dante dice si pregunta para Dante dice ¿hay algún otro debate en la agenda? dice de paso agradezco por tu seriedad y temor de Dios en cada debate es de testimonio y buen ejemplo para muchos Dios te bendiga y adelante Dante muchas gracias no a ver en primer lugar decir que yo no es que hago debates cada semana yo no suelo hacer debates así muy muy seguido no si y esto no es algo que yo me estoy inventando ahorita no porque ya saldrán los protestantes a decir esto el otro o sea desde mi época debates con ateos o sea yo tenía uno o dos debates en el año y ya no es que yo me llene mucho y por otra parte no puedo dar muchos detalles ahora pero sí voy a tener como unas obligaciones familiares académicas así bien pesadas dentro de no mucho y voy a estar muy ocupado con ello también pero sí siempre buscaré dar un espacio para poder compartir con ustedes perfecto pues ahí está gracias Dante por tu paciencia ahora sí contestaste un buen número de preguntas Dante algo que quieras decir ¿tienes algún libro algo que tenga que venga por allí que nos quiera dar ahí la premier o no sé? no no ahorita justamente como ando con muchas obligaciones no estoy escribiendo un nuevo libro pero el libro más reciente que tengo de defensa de la fe católica por si a alguien interesa pues es este ¿no? ¿cuál es la iglesia verdadera? una respuesta desde la biblia la historia y la razón a quien le interese lo pueden encontrar disponible en amazon amazon.com ponen Dante Urbina y ahí les sale ¿no? como este es un canal de apologética católica fundamentalmente este ese libro mío les puede resultar de interés de momento es en el único lugar que lo pueden encontrar solo en amazon o sabes de algún otro lugar donde se encuentra o solo en amazon por lo pronto solo en amazon en todas las vertientes de amazon.es mx etc pero estamos perfecto muy bien hermanos les pedimos que le den like compartan en sus redes sociales si ustedes creen que la exposición de nuestro amigo Dante Urbina y todas las respuestas que nos dio le pueden ayudar a otras personas y no solo a nosotros por favor compartan en sus comunidades compartan en sus redes y yo les diría esto sigan el consejo que Dante les dio vuelvan a ver el video vean las estrategias y vean realmente si se respondieron las interrogantes que se plantearon entonces ese es el mejor consejo que les puedo dar vean el debate si pueden unas dos o tres veces porque yo coincido con Dante cuando él dijo que quizás estamos delante del tema más complejo para los cristianos es un tema súper complejo ni el mismísimo santo Tomás en su gran zuma teológica pudo agotar todo lo que comprende el misterio pero yo creo que Dante la verdad expuso la posición católica y como él dijo con las limitaciones del tiempo pero se presentaron las respuestas y se presentó la posición de la iglesia católica muy bien pues Dante a nombre de toda la audiencia muchas gracias amigo por tu tiempo un fuerte abrazo para ti para tu querida familia vamos a tenerte en nuestras oraciones y sé que pues también harás lo mismo por nosotros te pedimos de tus oraciones y no te me vayas un minutito fuera del aire y yo aprovecho para despedirme de todos diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre virgen muchas gracias hermanos hasta luego hasta luego gracias